¡Qué bien que pueda sintonizarnos a través de las plataformas que tenemos en redes sociales! Aquí estamos en el campo La Química del municipio de Tipitapa, donde culminó con éxito la serie amistosa, serie de fogueo, entre el equipo San Antonio, campeón de la concha en softball, y el equipo de los Leones de Judá de Tipitapa. Dividieron honores, victoria de San Antonio temprano, nueve carreras por cinco, y victoria, 15 carreras por 13 del equipo de los Leones de Judá de Tipitapa en el segundo encuentro. Serie amistosa como parte del fogueo, del hermanamiento entre estos dos municipios y próximamente se espera la visita del equipo de Tipitapa allá en el municipio de la concha en el campo San Antonio. Escuchamos a algunos de los protagonistas de esta serie. Bueno, por el momento nosotros, como se decía anteriormente, no vino todo el equipo porque unos se van a jugar a Managua y otros por otras partes. Pero la verdad es que estuvo muy bonito la competencia, ya que salimos uno y uno, hubo sus momentos difíciles para cada uno de los equipos, pero pudimos resolver algunas cosas de que estaban a favor del equipo Managua. ¿Qué viene ahora en los próximos eventos de ustedes, próximos torneos? Bueno, nosotros estamos terminando ya la liga y estamos en las semifinales y esperamos una nueva liga que se va a abrir en San Rafael, en donde van equipos ya mayores de 40 años para arriba. Y después para diciembre tenemos otra actividad donde se va a hacer una liga más rápida, de softball rápido. De hecho, es un buen equipo con el que jugamos el día de hoy. Agradecemos prácticamente a lo que es la alcaldía. También le damos gracias al patrocinador de acá, que nos está apoyando. Realmente nos ha servido de mucha experiencia en soltar el bateo, el tipo de jugada y prácticamente nos ayuda a hacer cada día mejor. Sí, bueno, dos juegos bastante difíciles. Sacaron el primero, en el segundo se los arrebataron. ¿Qué pasó ahí? Sí, ya estábamos un poco cansaditos, pero esa es parte de nuestra rutina, enfrentarlos y cuando hay presión, pues, socarla, como dicen. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias a Cotarsa, que tiene las mejores llantas de Nicaragua en la calle 14 de Septiembre en Maragua y Pollos Caldera, que tiene precios solidarios a nivel nacional con las 66 sucursales de Pollos Caldera. Informo para ustedes, Iván Zavala.